Bienvenidos al primer blog de la isla de Avalon, como podéis ver en este precioso decorado está dedicado a Laura Gallego y ahora empecemos por Finis Mundi, ganador del premio barco de vapor, el primer libro que publicó Laura, que trata sobre Michael un monje y Matthew un juglar que viajan por toda Europa buscando los tres heces del tiempo que deben reunir para evitar el fin del mundo. Después tenemos el otro premio barco de vapor de Laura, la leyenda del rey errante es que nos transporta a un mundo árabe en el que un príncipe poeta se presenta todos los años al mismo certamen para ser derrotado por el mismo tejedor de alfombras hasta que idea una manera de vengarse y premiarlo a la vez. Aquí tenemos la trilogía entera de las crónicas de la torre, el valle de los lobos, la maldición del maestro y la llamada de los muertos que en la historia de Dana que al principio de la obra es una joven aprendiza de magas que su mejor amigo Kai solo lo puede ver ella y irá descubriendo muchos secretos sobre él y muchas otras cosas a lo largo de los libros y está muy bien, es muy tierno y verdaderamente me gusta mucho. Ahora pasamos a Memorias de Idún, los dos tamitos aquí tan gordos y tan bonitos. Primero Tiaro, aquí vemos al dragón, Yandrak, Victoria, Jack y Cristian, los dos encantadores y el interior también tiene una pintura muy bonita, la dedicatoria de Laura para Carmen con cariño que el fuego del dragón dé calor a tu corazón. La historia no necesita presentación, es muy conocida. Aquí mi favorito de la saga, con sus nuevecientas y pico páginas, muy bonito. La dedicatoria de Laura para Carmen con cariño que una bendiga la tierra que pisa. Me encanta la dedicatoria de Laura también. Y pasamos a la emperatriz de los etéreos. Un libro que destaca por su portada, aunque no ha tenido mucho éxito dentro de los libros de Laura. El interior muy bonito también. La dedicatoria para la diableza Carmen con cariño. Más allá de los montes de hielo, más allá de la ciudad de cristal, la emperatriz se espera. Trata de Vipa. Una joven madurez responsable que a través del mundo de hielo que describe la obra va pasando por un montón de aventuras para rescatar a su amigo a él que va a hacer algo que no le conviene. Y ahora pasamos a un libro que llama mucho la atención por su título, muy bueno, Dos velas para el diablo. Tiene esto que se despliega, muy bonito también. Y trata sobre Kat, que es un adolescente cuyo padre es un ángel y ha sido recientemente asesinado por un demonio. Ella busca venganza y para ello tendrá que acudir a compañías poco recomendables. Y por último, lo último publicado dentro de Fantasía de Laura, Alas Negras, la continuación de Alas de Fuego, que es mi libro favorito de Laura. Es también más cortito que el otro, si se puede comprobar. El interior es muy, muy bonito. Ah, bueno, y la portada también, no lo he dicho, de Paolo Barbieri. Una maravilla de portada con Ariel, que está muy favorecida a ella. Y esto, Ariel tiene que volver a Gordian para recuperar aquello que dejó atrás. Pero para conseguirlo tendrá que volver a donde viven sus congéneres y tendrá que contarle la verdad sobre lo que ocurrió. Muy buen libro, no llega a la perfección absoluta del otro, pero bueno, hace lo que puede. Y esto es todo. Hasta aquí.